y desde marchena sevilla andalucía en el vídeo de hoy vamos a ver una incubadora casera con volteo automático aquí tenemos podemos decir el panel de control este que estáis viendo es un termostato de la marca acco pero no de empotrar es un termostato de superficie prácticamente el funcionamiento es el mismo pero como el nombre indica va justo sobre la superficie y en este caso hemos preferido ponerlo en el lateral de la incubadora aquí tenemos el enchufe del motor de volteo que ahora veremos el interior y aquí es donde debería de ir colocado el timer el temporizador para programarles el número de volteo que queramos a lo largo del día nosotros ahora lo dejaremos directamente conectado por una sencilla razón para poder ver tranquilamente el funcionamiento y este interruptor lo pusimos para los tres últimos días para suspender el volteo automático sin tener que desconectar ni hacer nada por el estilo encenderlo o apagarlo los últimos tres días donde ya la incubación no necesita ningún tipo de volteo esta es la parte superior y como veis ya que el termostato va en un lateral pues hemos podido hacerle los agujeros de ventilación 4 concretamente en todo lo alto en la parte de arriba de la incubadora y al igual que tiene esos cuatro agujeros en la parte de arriba también tiene dos agujeros en cada extremo en la parte de abajo para que la circulación del aire sea lo suficiente para que no sea buen resultado el tema de la incubación y aquí tenemos el interior de la incubadora la bandeja donde van colocados los huevos el ventilador aquí en la parte de arriba y la resistencia de silicona formando un cuadrado y evidentemente el motor de volteo un motor de un plato giratorio de microondas con dos varillas de chapa galvanizada que es lo que hace que la bandeja vaya moviéndose de arriba a abajo para que se lleve a cabo el número de volteos que le hayamos programado después lo veremos en funcionamiento para quedarnos mucho mejor cómo va vamos a centrarnos ahora en el ventilador el ventilador es más pequeñito que los habitualmente utilizados en las incubadoras que hicimos anteriores pero es un ventilador que hemos puesto dirigiendo el aire hacia abajo directamente hacia los huevos con esto conseguimos aprovechar la potencia que tiene no desaprovechamos ninguna haciendo circular el aire hacia arriba como hicimos con otros ventiladores más potentes vale el pequeño pero no por ello no lo vamos a desechar ya digo ponemos el aire dirección a los huevos y así aprovechamos el torrente de aire que nos puede proporcionar con sus separadores para que la circulación del aire sea mejor y la resistencia de silicona formando un cuadrado el ventilador va en el centro y también te voy a decir que la resistencia de silicona empleada en esta incubadora automática es de 60 vatios de potencia el motor de volteo como digo de la bandeja giratoria de los microondas a 220 voltios es el caso de este motor otros puedes encontrarte los a diferentes tensiones pero este ya digo a 220 voltios y ahora en el funcionamiento veremos cómo giran estos dos brazos articulados que le hemos puesto conectados directamente a la bandeja de volteo si ves el interior de la incubadora a lo mejor te has preguntado que dónde están los dos vasos de agua que habitualmente ponemos en los extremos más o menos a esta altura para obtener la humedad relativa que necesitemos en cada especie pues bien esta incubadora tenía el problema entre comillas de que no es muy alta y por lo tanto teníamos que aprovechar el espacio para que la bandeja pudiera desplazarse arriba o abajo sin chocar en los laterales con los vasos de agua entonces decidimos hacer lo siguiente evidentemente la incubadora no puede estar sin agua la humedad es tan importante como la temperatura y aquí lo que decidimos hacer es colocar los dos vasos de agua en la puerta de la incubadora así cuando cerramos lo que es la incubadora los vasos pues quedan en una postura que no estorban para nada a lo que es el volteo automático la bandeja no llega a chocar con lo que es los vasos de agua y queda cerrada herméticamente y no impide su buen funcionamiento así que para optimizar más el espacio interior los vasos van ubicados en la parte interna de la puerta y ya activando el volteo automático aquí veis ese movimiento tan tan suave de la bandeja de volteo tendrá capacidad para unas dos docenas aproximadamente de huevos de gallina y evidentemente la rejilla la utilizaremos de las dimensiones que puedan tener los huevos que vayamos a incubar en este caso con la dimensión de los cuadraditos de la tela metálica pues podemos dejar con el pico hacia abajo los huevos de gallina perfectamente y la bandeja tampoco tiene tanta inclinación como para que rueden para un lado o para otro ya digo que este es el funcionamiento de la bandeja de volteo quiero deciros que normalmente cuando colocamos los vídeos ya sea aquí en el canal de youtube o en nuestra página de facebook en antonio incubadora dejamos el volteo constantemente en movimiento solo para que podáis ver para que podáis apreciar cuál es su funcionamiento ya digo que esto va conectado alta a un timer donde ahí programaremos el número de volteos que queramos que la incubadora de al cabo del día al cabo de las 24 horas con unos segundos cada vez nos bastará para cumplir el objetivo de que el embrión no se pegue a la cáscara ya digo que lo dejamos funcionando así durante todo el vídeo para que podamos ver perfectamente cómo realiza este volteo automático con el motor de la bandeja giratoria del plato de un microondas ese motor se puede conseguir en cualquier tienda donde vendan repuestos para la reparación de electrodomésticos y evidentemente también en cualquier desguace o chatarra donde lleven electrodomésticos viejos estos motorcillos casi siempre están en buen estado y aquí ya podéis podéis apreciar en este primer plano mejor todavía el funcionamiento tranquilo lento y pausado que nos ofrece este motor y evidentemente esa velocidad la amortiguamos un poquito más con este juego de dos brazos articulados para el movimiento de la bandeja de huevos un movimiento muy suave que como digo con 10 o 15 segundos cada vez tenemos más que suficiente para cumplir con el objetivo del volteo automático aquí podéis ver el interior completamente ahora desde fuera y con esto pues prácticamente hemos dado repaso a otra incubadora en este caso con volteo automático una incubadora casera aquí en nuestro canal que duda cabe que más adelante probaremos a hacer íntegramente este tipo de volteos con estos motorcillos de microondas y no sólo este tipo balancín también haremos otras modalidades de volteo como por ejemplo el volteo automático de arrastre que vimos en el vídeo anterior que un compañero del canal nos enviaba para contarnos su experiencia en definitiva esto es todo en el vídeo de hoy desde marchena sevilla andalucía aquí tenéis otros dos vídeos donde vemos cómo se realizaron otras dos incubadoras diferentes y la incubadora roja por si te quieres suscribir a nuestro canal donde es totalmente gratis y te llegará una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo